Es más que sabido que Wanda Nara es una de las personalidades argentinas que más está dando de que hablar en las redes sociales, por lo que ante una reciente publicación que compartió ante sus fans se produjo un revuelo. Y es que, mediante varios posteos, la hermana de Saira Nara narró su experiencia en la compra de alas. Para cumplir su misión, la influencer de moda se dirigió hasta un local de Euro Disney donde obtuvo unos juguetes especialmente para los pequeños de la casa y una taza para su enamorado. Sin embargo, este último obsequio le habría causado una gran gracia a la presentadora de televisión, pues de un momento a otro se dio cuenta que terminó siendo... Resulta ser que el recipiente tiene la curiosa propiedad de cambiar su diseño cuando se vierten las bebidas en su interior. Por lo que cuando el futbolista, quien se casó con la modelo nacida en Buenos Aires en 2014, lo intentó, el resultado le generó a esta un tremendo ataque de risa. Aun cuando esta acción le robó carcajadas a la espareja de Maxi López y a otras personas más que estaban cercanas, al delantero del Paris Saint Germain FC no le pareció nada chistoso. De hecho, sin poder contener lo divertida que estaba ante tal situación, la gente de fútbol le preguntó a su marido si... ¡Suscríbete al canal!